La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, ilegalizó a 191 ONGs en dos días, con lo cual llegaron a 669 las organizaciones de la sociedad civil canceladas desde 2018. Y las 191 ONGs fueron eliminadas a través de dos decretos aprobados en dos días seguidos, el primero con 93 organizaciones y el último con 98. El régimen alega que las ONGs incumplen con la presentación de estados financieros y de no inscribirse como agentes extranjeros. Esta argumentación se repite en cada decreto, sin que se presenten pruebas particulares por cada organización. El legislador orteguista Filiberto Rodríguez, principal promotor de la anulación de las ONGs, ha amenazado que las cancelaciones continuarán, como parte de la misión del régimen, de hacer cumplir la ley y un supuesto ordenamiento en conjunto con el Ministerio de Gobernación. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los presos políticos en Nicaragua afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas y exigió al régimen orteguista liberar a las más de 180 personas detenidas de manera arbitraria desde 2018. Durante la presentación de su informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet señaló su preocupación por la persecución en contra de la Iglesia Católica y la cancelación de ONGs en el país. La actualización de Bachelet fue acogida por la mayoría de los estados que tomaron la palabra durante la sesión. Únicamente fue rechazada por algunos de los aliados del régimen, como Cuba y Venezuela. La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet a quien acusó de exponer hechos alejados de la realidad y que se trata de una agresión unilateral contra un gobierno legítimamente constituido. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó de forma rotunda la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. Fuentes diplomáticas europeas confirmaron a Confidencial que el gobierno rechazó a través de su embajador en Ginebra sostener algún contacto con la Comisión y permitirle su ingreso al país, alegando que la Comisión es parcial y sesgada porque representa un ataque contra Nicaragua alineado a los intereses de Estados Unidos. Al oficializar su rechazo a la Comisión, el urteguismo desafía el mandato que acordaron los 20 países que votaron por su creación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 31 de marzo. Defensores nicaragüenses de derechos humanos consideran que el grupo de expertos de la ONU podrá cumplir su mandato pese al rechazo del régimen orteguista porque pueden acceder a los testimonios de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos sin necesidad de ingresar a territorio nicaragüense. El gobierno de Nicaragua eliminó el requisito de presentar una prueba PCR negativa a la COVID-19 como requerimiento migratorio de entrada a Nicaragua y solamente exigirá el esquema de vacunación completa contra el coronavirus. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud, se considerará como esquema completo de vacunación la aplicación de dos de las mismas vacunas o de una combinación. En el caso de las vacunas Sputnik V y de Janssen de Johnson & Johnson, bastará con una dosis. Mientras las personas que no tengan completo el esquema de vacunación deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 72 horas de la toma de la muestra hasta el ingreso al país. Con esta resolución, Nicaragua se suma al resto de países de Centroamérica y Norteamérica en derogar esta medida. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa nicaragüense de minas Eniminas y al presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado, designado en el cargo en febrero pasado. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro señaló que los miembros de alto rango del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han beneficiado en los últimos años del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua, en gran parte porque Eniminas ha canalizado las ganancias a socios del sector privado y en sobornos a miembros del régimen. Detalló que en 2021, las exportaciones de oro en Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un 30%, totalizando más de 744 millones de dólares. Estas sanciones llegaron días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos impusiera una restricción de visado a 93 funcionarios públicos, entre miembros del Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional, jueces y fiscales. El gobierno de Estados Unidos considera a estos funcionarios cómplices de socavar la democracia en Nicaragua. Más de 103.000 nicaragüenses salieron del país entre enero y mayo de 2022, una cifra migratoria sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. La estadística solo contempla los datos de quienes llegaron a Estados Unidos y Costa Rica, los dos principales destinos de la migración nicaragüense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró en mayo pasado una cifra récord de detenciones de nicaragüenses, 18.998. En lo que va de 2022, son 72.699 las aprehensiones de migrantes nicaragüenses. En Costa Rica, entre enero y mayo, las autoridades de migración ya suman un total de 30.795 nuevas solicitudes de refugio de nicaragüenses, según datos proporcionados por el especialista en temas migratorios e investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco. El experto detalló que los nicaragüenses que llegan a Estados Unidos y Costa Rica generalmente componen el 90% de toda la migración desde Nicaragua. El gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense a Eval Díaz Lupián y Ricardo Cardona López, dos exfuncionarios del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país. Díaz Lupián y Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia respectivamente, son investigados por corrupción en Honduras. La Dirección General de Migración y Extranjería, bajo control directo del Ejecutivo Orteguista, argumentó que les otorgó la nacionalidad porque ambos son centroamericanos de origen y que tienen residencia en Nicaragua, aunque no precisaron desde qué fecha. El gobierno de Daniel Ortega ha otorgado la nacionalidad nicaragüense a los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos prófugos de la justicia salvadoreña. La Corte Suprema de Justicia reeligió 11 magistrados, incluyendo a los sancionados Alba Luz Ramos y a Marvin Aguilar, como presidenta y vicepresidente de esa institución. Sin embargo, cinco nombramientos que debe realizar la Asamblea Nacional siguen pendientes desde 2021, por desacuerdos de la pareja presidencial. Informaron fuentes del Poder Judicial a Confidencial, sin brindar los detalles de la pugna presidencial. Un magistrado bajo condición de anonimato indicó que el acuerdo de corte plena para reelegir a Ramos y Aguilar se confirmó, además, por dos años y medios, a los magistrados Armando Juárez como presidente de la Sala Constitucional, a Armengol Cuadra en la Sala Penal, a Iliana Pérez en la Sala Civil y a Yadira Centeno, en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La prolongación de la dirigencia de la Corte Suprema de Justicia respalda una gestión judicial que ha legalizado la represión contra los opositores y mantiene al menos a 182 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. El gobierno orteguista nombró a Álvaro Altamirano Padilla, ex empleado de la Contraloría General de la República, como presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantía de Depósitos, Fogade, en sustitución de Rolando Sevilla, luego de que éste presentara su renuncia. Altamirano Padilla ha sido señalado de ser una ficha de Luis Ángel Montenegro, ex contralor de Nicaragua a fin al orteguismo y actual titular de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, por lo que el gobierno nombró a alguien de su confianza para que vele por sus intereses en la institución financiera. El Fogade tiene la misión de garantizar la restitución de los depósitos de personas naturales o jurídicas de las instituciones miembros del sistema, en caso que ocurra la quiebra de uno o más bancos, garantizando la devolución de hasta 10 mil dólares por ahorrante. Al menos 6.178 cubanos llegaron a Nicaragua en diciembre de 2021, un mes después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó el libre visado para los ciudadanos de Cuba. Datos de migración y extranjería revelan que entre enero y noviembre de 2021 llegaron a Nicaragua un promedio mensual de 137 cubanos, pero esta cifra se elevó luego del libre visado y desde entonces ha provocado que miles de antillanos utilicen a Nicaragua como trampolín para migrar a los Estados Unidos. Los cubanos gastan un promedio de 23 mil dólares para llegar a los Estados Unidos por la ruta de Nicaragua. Este costo incluye el boleto de avión, alojamiento, transporte y, por supuesto, el pago a un coyote. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde diciembre de 2021 a abril de 2022 fueron aprehendidos 102 mil 168 cubanos, una cifra que duplica la cantidad registrada en el informe fiscal anterior, que abarca de octubre de 2020 a septiembre de 2021. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.